Creo que Epic Games acaba de meter la pata, es decir, se equivocó muchísimo, ya que bueno, con este bug literalmente puedes evitar el daño de caída cuando quieras durante toda la partida. Y esto evidentemente te da una ventaja muy grande sobre tus enemigos, ya que la gente nunca se va a esperar literalmente que cuando te tiren o saltes de un lugar muy alto, no te mueras. Es una cosa muy extraña, pero yo sé gente que les va a encantar, así que en este video vamos a sacar una victoria magistral haciendo este truco. Les recomiendo que se queden hasta el final, ya que está buenísimo. Si les gusta este video, pueden dejar un poderoso like y suscribirse con la campanita activada, de verdad no se van a arrepentir. Comenta ahora mismo el mejor bug si crees que esto está muy roto. Te recuerdo que la forma más directa de apoyarme es usando mi código ROTREXYT cambiándole por un 3 a la hora de hacer tus compras. Es la forma más directa de apoyar a Papi Rorro. Y si alguna vez te has preguntado dónde ROTREX hace directos, todo esto se saca primero de mi canal de Twitch, así que si quieres verme en stream, no olvides seguirme por allá. Primer link de la descripción. Muy bien gente, ya estamos aquí para poder hacer el bug de forma correcta. Solo necesito construir y literalmente tirarme desde acá arriba para morirme. Claro, si me muero, así que mejor una más. ¡Saltamos! Y en este momento, mi compañero tiene que esperar a que mi vida esté prácticamente abajo de 10 como por 5, más o menos. Y si conseguimos eso, me va a aventar aquí y justamente cuando rebote me voy a morir en el aire. Bueno, ya lo verán, ya lo verán, mejor espérense tantito. Muy bien gente, ahí está y yo le digo cuando me suelte, ¡ya! Aquí es donde yo me tengo que morir, en el aire y mi compañero irá por mi tarjeta. Ahorita verán este trucazo. ¡Listo gente! Reaparecemos y tengo un efecto morado. Eso significa que el bug salió bien. Las reglas son las siguientes. No puedo meterme al agua, no puedo subirme a carros, utilizar lanzaderas, porque si no el efecto se desactiva. Así que solo tenemos que lutear, conseguir un poco de materiales y ganar esta partida sin daño de caída. Genial. Cofre épico. ¡Oye, oye, oye, oye! ¿What? ¡Mira lo que me salió! Nunca me habían salido dos cosas legendarias en un cofre. De que nunca en la vida. Solo para que estén 100% seguros de que esto funciona y no es fake. Miren, voy a subir aquí, construimos. Y en este punto debería de tener daño por caída, ¿no? Eh, sí, aunque sea un poco. Pues miren, saltamos y... No tengo absolutamente nada. ¡Uy, un carro! ¿What? ¿Viste eso? Loco, creo que es hacker. ¿34 ese tipo? Cuidado, pana. ¿34? ¿30? ¡Buenísima! ¡A la bestia, bro! No puedo tocar el agua. Recuerden, panas, eso es algo muy importante. Si no, esto no va a funcionar. ¿Crack? Buenísima. Si puedes lootear porque yo no puedo meterme al agua. Quedan exactamente 31 en la partida. Pero estamos en tormenta. Así que tenemos que salir de aquí. No puedo ocupar lanchas, güey. Ay, no puede ser. No, 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 no puede ser. Lo malo... No, no, no. Vete, 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 vete. No, mátale. Crackeado. Era su amiguito. Vale, vale, vale. ¿Te voy a intentar revivir? No, 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 no. No empieces, no empieces, no empieces. ¿A un tiro? Dime que sí te revivo, por favor. No entiendo nada. Increíble. Brother, te voy a intentar revivir. Tengo dos botiquines. No sé si lo consigamos. Voy a subir aquí. Necesito aprovechar el efecto del chile lo más que se pueda. Está hasta pantano. No me lo puedo creer. Ojalá si llegues, güey. Porque quedan 20 segundos para que esto empiece a bajar muchísimo más. No puede ser. Todos están en tormenta peleando, gente. ¿Por qué hacen eso? No entiendo. No sé si llegue, hermano, porque otra vez va a avanzar la zona. Solo necesito curarme con vendas cuanto antes, literalmente. Y todavía mantengo el efecto de cero daño de caída. Eso es algo muy bueno. Quedan 13. Únicamente llevo dos kills. Es que esta partida ha sido una locura de no parar en ningún momento. No puede ser. Se cerró un pantano y en pantano hay demasiada agua. Y no sé si es agua de pantano. Me la va a liar. Esperemos que no y que se cierre aquí. Ok, vale. Perfecto, gente. Vamos bastante bien. Me curo con esto. Adiós, amigos. Yo puedo bajar sin hacerme daño. Ya me voy. Me voy a curar con los tambos para conseguir algo mínimo de vida. Vale, eliminado. Let's go. Eso es una locura el spam, ¿eh? Increíble. ¡Uh! ¡No! ¡Esperen! Me puedo poner más vida. Eso es algo bastante bueno. Sí, tengo muchísimos mats, pero muchísimos. Estoy dentro de zona. ¡No! No puede ser que le acabo de hacer eso. Literalmente no puede ser. Pobrecito, güey. Me voy a quedar aquí arriba porque recuerden que lo que me conviene es tener high ground. Ya que no puedo morir por daño de caída en lo absoluto. 24, craqueado. Buenísima. 24 otra vez. Ese tipo se quedó a nada, ¿eh? Y eliminado. Perfecto. Primero, rematamos a tu compa. Nada más. Tengo que construir aquí rápido antes de que me tiren al agua y se desactive el efecto. ¡Wow! Hermano, tranquilo. Eliminado uno por acá. Y ojalá no construyan tanto. ¿Vale? Guay. ¡Ahí está! Eliminado. ¡Nice! A ver, tírenme, perros. Aguanta que salga. 130. Nice. Perfecto. ¿Alguien que me quiera tirar? Recuerden que estoy muy arriba. ¡Miren esto! A la bestia ese tipo, ¿eh? 130. ¡Excelente! Vale, tírenme, tírenme, tírenme. Pero sí, 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 vale más. ¡Uh! Y el tipo, ¿what? ¿Qué está pasando? Vale, voy avanzando a zona. No me puedo morir por caída. ¡Oh, wow! Tranquilo, viejo. Creo que se van a morir por fuego. Tienes toda la razón. Creo que sí se pueden morir por fuego. Vale, yo ya estoy aquí arriba, güey. Estoy bastante, bastante bien. Ok, le lanzamos eso. No entiendo nada de lo que está pasando aquí. Lanzamos eso. ¡Y listo, gente! ¡Uh! 130. Nice. Puedo volver a subir sin ningún problema. Está craqueado, muerto, eliminado. Queda un dúo. Queda un dúo. ¡Ah, la bestia, eh! Me he alterado el pana. ¡Ah! ¡Chequense esto! ¡Ja, ja, ja, ja! Güey, está muy roto. A ver, tírenme una vez más. Vale, está avanzando la zona. Me gustaría tener un poquito más de materiales, pero no hay problema. Ok, buenísima. Crackeado. Excelente. Hay muchísima construcción y eso es algo que los está salvando bastante. Pero literalmente yo puedo estar aquí sin ningún problema. ¡Panas! Tírenme. Yo sé que quieren. O se mueren porque están atoradísimos. O me van a tirar. ¿Por qué no me tiran, güey? Tienes toda la razón. Es más, siguen construyendo. Ahí está. Ahí está. ¡No! Averiguaron mi trucazo. Increíble. Necesito eliminarlos ya, eh. Eliminado uno. Buenísima, Ro. Y creo que puedo volver a subir. Digo, de todas formas no me va a pasar nada. Vamos a subir. ¡Y saltamos! Estaba muy arriba, beso. Literalmente está muy roto esto, güey. when de 했iente. ¡Hoc! Focó. 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 Foc. Focó. 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 Li上面.